Hola, hola. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre? Hernán. Hernán, ¿de dónde vienes? De Buente Alto. ¿Es la primera vez que saltáis en el Benji? Si. Genial, espero que disfruten mucho este salto. Vale, gracias. Nos vemos a la vuelta. Vale. Hola, amigo. Hola, hola. ¿Cómo te sientes? A full. A full. Buena. Sí, buena, buena. Buena la experiencia. ¿Recomiendo el salto? Sí, espectacular. Totalmente recomiendo. Buena, muchas gracias. Muchas gracias por venir a Mundo Dinamo. Muchas gracias a ti. Adiós. Chao.